En Lucha por Sobrevivir 24 ¿Debemos hablar de quién se irá? Ellos estarán en peligro Es un peligro, debemos sacarlo pronto Sí Hay muchas chicas y pueden empezar a sacar a los hombres Y con razón Debemos decidir si vamos a hacer la jugada porque esto no volverá a ser lo mismo No estoy segura de lo que pueda suceder Lucha por Sobrevivir 24 Domingo a las 6 de la tarde por Canal 2 El canal de nuestra gente